La visión artificial o visión por ordenador es un concepto en el que se incluyen diferentes métodos para adquirir, procesar, analizar y comprender las imágenes del mundo real y transformarlo en información. Las tecnologías de visión artificial llevan desarrollándose desde hace décadas pero actualmente su nivel de sofisticación y precisión la han convertido en una tecnología de total actualidad. Hoy me encuentro con Pablo González, responsable de Inteligencia Artificial en Secure y Solutions en GMV para hablar precisamente de esta cuestión. Muchísimas gracias Pablo por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Pablo, tú eres un experto en inteligencia artificial, habrás visto que en estos últimos meses está hablando mucho de esta visión artificial como tecnología para luchar contra la COVID-19. ¿Qué ventajas se está ofreciendo y además si se está utilizando correctamente? Pues las principales ventajas yo creo que las estamos viendo todos en la prensa generalista que a mí me ha sorprendido particularmente la cantidad de veces que está apareciendo una cantidad asombrosa de aplicaciones, muy interesantes además, desde medir la temperatura, controlar la distancia, que estemos asegurando la distancia entre personas, el social distancing, este famoso, si llevamos o no la mascarilla, incluso es capaz de contar para controlar el aforo de un establecimiento. Además, aparte de ser muy útil, es que es relativamente sencillo porque no es nada invasivo, se puede colocar en cualquier sitio, no molesta, no son como los tornos a lo mejor o otro tipo de tecnologías que sí que te cambia un poco el ambiente y además es que el hardware que es básicamente una cámara, todos llevamos una cámara en nuestro bolsillo, si no dos, entonces es muy asequible, lleva muy evolucionado, tú mismo lo has mencionado, que esto lleva trabajándose de hace muchos años. Entonces, pues sí, sí, tiene una gran capacidad, un gran potencial y bueno, aquí pues como tú también has mencionado muy bien, tiene unas implicaciones éticas, ¿no? A mí me gusta pensar que la tecnología en sí, pues no es ni buena ni mala, ¿no? Al final, pues podemos hacer todo esto que hacemos, ya las implicaciones éticas es el uso que hagamos con esta tecnología, ¿no? Pues está claro que identificar a personas sin su permiso y luego utilizar esa información para cualquier otra cosa no está bien y de hecho no se puede, ¿no? Está prohibido por la ley. Me parece que ha salido hace poco un comunicado de la Agencia Española de Protección de Datos que todos estos sistemas de identificación o de control por videovigilancia, ¿vale? Para todo este tema del COVID, pues nos han recordado, ¿no? Que tienen que tener un botón de encendido y apagado, ¿vale? Para que las personas que quieran no salir o no ser identificadas, pues puedan ejercer su derecho de no ser identificadas, ¿no? Precisamente ese control de la tecnología es un punto muy importante. GMV estáis muy ligados a la transformación digital de la industria. Hoy la industria 4.0 es más necesaria que nunca. ¿Qué retos puede ayudar a superar esta visión artificial para impulsar y reconstruir precisamente este sector? Pues mira, la verdad es que existen muchísimos retos. Igual que existen muchísimos tipos de industrias, pero si nos focalizamos un poco en la típica, ¿no? Producción a gran escala en una cadena, pues es que al final tienen unos requisitos de, tienen que producir mucho, ¿no? Para que sea rentable. Además lo tienen que hacer con gran calidad y eso lo que les supone es que necesitan tener una, a su vez, una gran cantidad de profesionales con unos trabajos muy específicos, pero como es para muchos, son tareas muy repetitivas, ¿no? Entonces, pues son unos costes de personal, solo encontrarlos, mantenerlos y luego la frustración o el agotamiento que pueden tener esos profesionales, pues ya supone un gran reto, ¿no? Que se puede resolver muy bien con este tipo de tecnología, revisión artificial, porque se adapta, ¿no? Muy fácilmente, lo que hemos comentado antes. O sea, colocando una cámara, que además tiene unas características muy buenas a día de hoy, pues tenemos, podemos calcular o hacer unas tareas con gran precisión, con gran robustez y, bueno, y como hemos comentado antes, se adapta muy bien al proceso de producción. No hace falta meter grandes modificaciones en la línea de producción. Y precisamente por ello, en GMV hemos desarrollado un producto nuestro que se llama U-Spot, que precisamente lo que intenta, lo que pretende, vamos, es realizar todo este tipo de tareas, como es muy enfocada en la inspección, ¿no? De las superficies o de los productos fabricados para mejorar precisamente estas tareas de inspección y ayudar a las empresas a, bueno, pues, hacer un poquito más fácil su día a día. Antes, precisamente, mencionabas que todos llevábamos una cámara. ¿Cuál es la gran diferencia entre la inteligencia artificial que ofrecen, por ejemplo, cámaras como las de nuestros smartphones o como las de videovigilancia y, precisamente, esto que nos estás comentando, U-Spot? Pues, mira, para serte sincero, la diferencia no es tanta. O sea, realmente la tecnología muy base es la misma. De hecho, estoy casi convencido, no lo conozco en detalle, pero estoy casi convencido que cualquier aplicación de estas que nos podemos descargar en nuestro móvil y U-Spot, al final, en la capa de abajo, utiliza la misma tecnología. Pero es que la gracia de U-Spot no es tanto el algoritmo, que es muy interesante, o los algoritmos, porque es importante. O sea, no solo hay un algoritmo, hay muchos. Entonces, hay veces que tenemos mucha prisa porque la cadena de producción va muy rápido y no nos importa, a lo mejor, perder cierta precisión a cambio de que sea rápido o, a veces, al contrario. Necesitamos muchísima precisión y que, bueno, no nos importa que se tome un poquito más de tiempo. Entonces, es importante elegir algoritmo, es importante cómo entrenarlo, cómo manejarlo, pero U-Spot es mucho más que solo el algoritmo. Realmente, para que todo esto funcione y para que una empresa pueda confiar en una solución de visión artificial, lo que necesita es todo. O sea, es la instalación, cómo colocamos la cámara, qué tipo de cámaras, la iluminación, cómo se integra todo esto con el proceso. ¿Entiendes? No es solo el algoritmo, que al final son una matriz, no, que parece fácil, pero no, no, es mucho más. ¿Y qué otras capacidades destacarías de U-Spot? Bueno, pues, como hemos dicho al principio, está muy enfocado a la detección de anomalías, ¿vale? O de defectos, sobre todo en los productos terminados. Pues, típico ejemplo que podemos pensar es en una superficie metálica o una pintura, ¿no? Pues encontrar esas burbujas, esos rayajos, esas imperfecciones de, bueno, pues de un entorno industrial, ¿no? Que es tan áspero, tan hostil, que se producen a veces sin querer, pues U-Spot está muy enfocado a detectar ese tipo de imperfecciones. Lo que también nos dimos cuenta, con el paso del tiempo, es que muchas veces merecía la pena no tanto enfocarnos en el producto, sino en la máquina que está o las máquinas que están gestionando esos productos, ¿no? O fabricándolo, ¿no? Pues las cintas que lo transportan o las cuchillas que lo cortan o los rodillos que los mueven o que los desplazan. Entonces, U-Spot también es capaz de analizar las imperfecciones o los malos funcionamientos o los desgastes en este tipo de herramientas o de máquinas. Y además, lo que nosotros también creemos que es muy diferenciador de U-Spot con respecto a otras soluciones, es que no solo nos basamos en la inteligencia artificial de la cámara, o sea, de lo que vemos, sino que también creemos que es muy importante conectarnos a tener una visión holística de todo el contexto, ¿no? De, oye, ¿a qué velocidad está funcionando toda la cadena? ¿Cuándo fue la última vez que falló? ¿Qué día de la semana es hoy? Mismamente. O sea, toda esa información es muy valiosa y U-Spot es capaz de incluirla dentro de sus algoritmos de inteligencia artificial con lo que ve y con esa información, pues somos capaces de hacer una solución mucho más precisa y mucho más robusta, ¿no? Que no dependa tan solo de lo que estamos viendo, sino de lo que está pasando en general. Desde luego, tecnología que se conjuga y que se suma para crear soluciones que den respuesta a esos retos de la industria. Muchísimas gracias, Pablo, por haber compartido con nosotros esta visión, precisamente, de la visión artificial y esas características de U-Spot. Muy bien, muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias. Os esperamos en un próximo Diálogos IT. Gracias.